Un balcón abierto Por tina calada Comida por años de remates Polillas, parís Clavelas, resecos En una botella Repleta con agua Le das un matiz Te acercaste a la puerta lentamente Hoy Cerro tu pasado Primavera negra De tapas marrones Cubierta de migas quemadas Y restos de sal Inocencia muerta Sin pala ni gloria En manos de nadie Te mando la pala glorificar Te acercaste a la puerta lentamente Te acercaste a la puerta lentamente Te acercaste a mi ¡Suscríbete al canal!